vaya baile en cuanto a toque y en cuanto a intensidad que nos mostró el día de hoy independiente del valle un equipo que en cierto modo nos mostró por qué es el actual campeón de la recopa sudamericana por posición barcelona tuvo inconvenientes fue bastante superado al menos en cuanto a duelos por disputar el balón y esto es algo en lo que hay que trabajar independiente del valle liga de quito van a ser de los equipos que estarán al menos disputando en lo más alto para poderse llevar esta primera etapa y si el equipo toreo se duerme directamente podemos perder las opciones de seguir avanzando el día de hoy se vio un partido que lo normal es que independiente del valle lo ganara y por una cifra muy pero muy abultada al menos ese primer tiempo fue para el olvido en la parte defensiva sobre todo ya que existieron desentendimientos pérdida de las marcas pero por ahí tuvimos grandes participaciones como fue la gran participación que tuvo ya en el corozo también por ahí segundo portocarrero y se espera que al menos la cara del equipo cambie conforme van avanzando aquí las fechas algo que en cierto modo tengo que decir y es opinión personal respetando la opinión de cada uno de ustedes y en cierta medida amigos no somos superiores en este momento independiente del valle el club de independiente el club capitalino viene ya con un rodaje ya viene con un cierto margen de estructura desde hace unos años atrás así que en el ciclo de barcelona hoy por hoy se ha cambiado mucho en cuanto a la estructura en cuanto a un nuevo director técnico si bien es cierto fabián bustos lo tenemos desde la temporada pasada pero al menos con estos futbolistas recién lleva tres fechas no lo voy a defender directamente también podemos decir en contra que él tiene prácticamente dos meses más de dos meses podemos decir porque fue diciembre enero y febrero de pretemporada que se tuvo con barcelona así que una mejor participación una mejor cara de la que se tuvo hoy se debió haber mostrado al menos en la parte defensiva y sobre todo en la parte ofensiva aquí en cuanto a defender en cuanto a protegerse creo que barcelona hizo al menos con lo que tenía algo pero sin duda independiente del valle es uno de los equipos que a mi gusto es uno de los mejores si es que no es el mejor del fútbol ecuatoriano y forma parte ya también de la lista de los mejores clubes de prácticamente el mundo así que al menos aquí hay que sacar conclusiones qué es lo que quiere barcelona para esta temporada clubes como independiente del valle se va a encontrar en copa libertadores y si queremos ser campeones de la copa libertadores también tenemos que tratar de sobresalir de esos partidos así que amigos así el resultado hubiera terminado en derrota en victoria o en empate creo que hoy por hoy barcelona esporting club al menos tiene que reemplantearse la dirigencia y el cuerpo técnico de hacia dónde quiere llegar desde este momento hasta finales de este año 2023 muy pronto se vendrá esta copa libertadores vamos a tener también la copa ecuador y de esta forma con este fútbol con un equipo que vuela en el campeonato como independiente del valle con equipos como liga de quito y como emelec que al menos están buscando una estructura si ellos lo consiguen antes que barcelona amigos estaremos por debajo de dos clubes estaremos por debajo de esa tabla de posiciones y actualmente queremos ganar jugando bien y no sufriendo tanto como se lo vio el día de hoy barcelona esporting club necesita tener un plantel que los respalde y que podamos decir cada uno de nosotros y cada uno de los hinchas que van al estadio tanto el local como visitante a comprar un boleto sabiendo y conociendo que el equipo va a dejar todo en la cancha aquí hemos tenido puntos muy altos puntos muy pero muy bajos pero sobre todo fuera de esto fuera del partido del día de hoy se tiene que mejorar para el próximo partido que se viene partido que va a ser en el estadio monumental ante el Muchuk Runa y va a ser un partido bastante complejo bastante complicado Muchuk Runa el día de hoy perdió un partido perdió su partido 4 a 1 ante Guayaquil City pero esto tal como ya lo hemos visto al menos en el partido que se tuvo amistoso por en este caso Noche Amarilla y también en el estadio Chaleche ese próximo rival ese próximo duelo ante Muchuk Runa no va a ser como yo ya lo he mencionado ante un rival fácil así que amigos el día de hoy se tuvo un partido que en cierto modo creo que hay que siempre ser un poco más exigente si queremos tener un mejor año 2023 para Barcelona y lo que me queda decir para cerrar este video y espero concordar con cada uno de ustedes es que tenemos que mejorar es que tenemos que mejorar